Los representantes del Comité Provincial de Prevención y Mitigación y Respuesta de Santiago se reunieron con el fin de desarrollar preparativos ante el paso de la tormenta Laura por el país. José Erano Rodríguez nos cuenta, amigo. Buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, la nueva gobernadora de Santiago, Rosa Santos, sostuvo que es prioridad del presidente Luis Abinader que todos los organismos de emergencias estén activados y listos para tomar acciones en beneficio de aquellos ciudadanos que por el paso de la tormenta puedan requerir asistencia. Durante el encuentro, Santos hizo un llamado a la población, sobre todo los que viven en zonas vulnerables, cerca de ríos, arroyos y cañadas, para que tomen las medidas de prevención. Entonces nosotros debemos saber cuál es la peligrosidad que representa esta tormenta para el país, especialmente para nuestra provincia, y tomar las medidas preventivas ahora para evitar males mayores. Especialmente si tenemos que mover las personas, a quiénes tenemos que mover, dónde las vamos a mover. Destacaron que ya están disponibles los albergues en diferentes puntos de la provincia en caso de ser necesarios. Y en otra información, la Sociedad Ecológica del Cibao, SOESI, demandó de las nuevas autoridades gubernamentales enviar señales claras y precisas en función de la correcta aplicación de las leyes del sector ambiental y el régimen de consecuencia, con el propósito de sintonizar la población y autoridades con el espíritu de la ley. SOESI espera que la población tenga mayor empoderamiento y compromiso con la protección y defensa del patrimonio ambiental de la nación y que el Estado Dominicano tenga mayor apertura de participación del liderazgo ambiental. Les pedimos que ponga atención en lo que tiene que ver con el agua. El agua dulce se está constituyendo en uno de los grandes problemas nacionales. Yo diría que es la gran amenaza del siglo. Un segundo problema tiene que ver con el sistema cordillerano. Están prácticamente pelados. También espera que la ley de medio ambiente sea aplicada sin dilación ni privilegio que no sea un instrumento para legitimar desde el Estado tropelías contra el medio ambiente. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.